Cristian Castro sienta cabeza Este fin de semana el hijo de Verónica Castro dejó con la boca abierta a sus seguidores tras compartir una foto en donde se encuentra en un yate con una mujer quien por lo que se puede notar lo abraza muy románticamente y en lugar de dejar al aire las especulaciones aclaró de inmediato en su publicación que se encontraba enamorado. Waveboard Romance fue lo que escribió lo que indica obviamente que está enamorado y disfrutando de la compañía de Mariela Sánchez nombre de la mujer en cuestión quien se desempeña como empresaria y a quien conoció según contó cuando le alquiló una casa quedó impactado por su belleza se animó y la invitó a salir y ciertamente aunque apenas van comenzando la verdad es que no descarta la posibilidad de llegar al altar con ella por lo que podemos suponer que siente que es el amor de su vida y esperamos que el sentimiento sea mutuo. No olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias! ¡Gracias! ореpeño ¡Gracias!